Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a su canal Predicador Positivo. En esta ocasión tenemos un gran duelo entre dos apologistas ya reconocidos, ahí entre los de la apologética. Por el lado evangélico tenemos a David de Antavilo desde Chile y desde el lado católico tenemos al predicador Sergio Pérez Reynoso. El tema que van a debatir ellos es la sola fe y las obras. Este es un tema que ha sido polémico hace muchos años y se sigue hasta la fecha se sigue, pues siguen dándonos este tipo de debates. Entonces esperemos que sea un tema de edificación para ambos grupos, tanto como para evangélicos como para católicos. A continuación pues damos una breve introducción de dos minutos a cada expositor, iniciando primeramente David Tavilo. Adelante David Tavilo. Bueno, muchas gracias mi hermano Juan Peña, Dios le bendiga. Bendiciones al público que se va a estar uniendo a esta transmisión y los que van a venir en algún futuro a escuchar este debate. Bueno, el día de hoy, como escucharon, vamos a tener un diálogo tipo debate sobre sola fe versus fe más obras para salvación con el ex seminarista Sergio Pérez Reynoso, el cual es católico. Vamos a estar dialogando y debatiendo este tema. Quiero que pongan mucho atención a mi exposición y pongan mucha atención cuando venga mi refutación. Lo que yo más quiero que escuchen es mi refutación que viene después de la posición de mi oponente y también escuchen mi exposición muy atentamente. Tengo algunos problemas de internet. Si se me corta, le pido al moderador que por favor me avise y más o menos, más o menos me explique. al pastor Wisto Medina, a mi hermano Dani Córdoba y al canal de YouTube Defiende tu Fe, canal oficial. Se despide David Iván Tavilo para comenzar. Me despido de la audiencia como saludo para comenzar el debate. Les saludo desde el país hermoso y precioso de Chile. Gracias. Gracias David por tu introducción. Solamente señalarle a los hermanos que van a ver la transmisión, a las personas que se van uniendo, que por cuestiones de internet preferimos todos ocultar nuestro rostro, ¿verdad? Porque sabemos que el transmitir con la cámara pues exige un poquito más de fuerza del internet y pues por cuestiones de internet de ambos, de los que estamos aquí, pues preferimos ocultar el rostro, pero esto no es ningún impedimento, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo importante son los argumentos, el pensamiento de cada uno. Ahora damos paso a la introducción del apologista y predicador, este Sergio Pérez Reynoso. Adelante Pérez. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Este a todos mis hermanos los saludo desde la hermosa República Mexicana, desde la hermosa ciudad de Puebla de Los Ángeles. Mi nombre es César Sergio Pérez Reynoso, trabajamos en la pastoral familiar acá en Puebla. Lo más importante, acá siempre lo he dicho en cada diálogo, en cada supuesto debate que hemos realizado, aquí lo importante no es ver quién reputa o quién habla, lo importante es discernir y sacarle el mejor provecho al tema que vamos a dialogar, ya que eso de que yo te reputo, tú me reputas, eso ya queda secundario. Bendiciones a todos mis hermanos cristianos católicos que se van a unir. Si es que se unen a este canal, si no, pues bendiciones a todos. Adelante. Muy bien, gracias por tu presentación, este Sergio. Y sí, es cabe resaltar, verdad, que aquí esté la plataforma de Predicados Positivos, es una plataforma que pretende más que debates y agarrones como se dan siempre a veces sin sentido, sin son, pues que sean diálogos, no, que aquí cada quien va a presentar su postura. Obviamente se va a contradecir porque al final de cuentas es un diálogo, pero esperemos y sea simplemente a los argumentos del contrario y no tanto a la persona como descalificativos, verdad. Esperemos en Dios que esto se lleve de la manera más correcta. Recordemos que los dos están predicando a Cristo, están predicando ser cristianos, entonces debe de haber los frutos de un verdadero creyente y creo que los dos tienen la capacidad para llevar a cabo un buen diálogo de altura y de respeto sobre todo. Ok, el formato va a estar constituido de la siguiente manera. El formato va a consistir en 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación y 10 minutos de contrarrefutación. Y por último, pues será una conclusión, pero una despedida, mejor dicho, de cada uno de los participantes. Pues sin más que agregar, hermanos, damos la bienvenida a los que se van uniendo a la llamada. Si nos hacen el favor de dar like y compartir para que esta transmisión llegue a más oyentes, a más personas. Y sin más que agregar, pues le preguntamos a David Tavilo si está listo para iniciar con su tiempo de exposición. Totalmente. Le pregunto por qué él tiene el problema. Ok. Ahí en pantalla, hermano, está. En cuanto empieces a hablar tú, doy inicio al cronómetro. Muchas gracias, mi hermano. Gracias también al apologista Sergio. Comienzo. Bueno, bueno, vamos a comenzar. Obviamente este es un debate respetuoso, con amor cristiano. Yo voy a hablar con mucha firmeza, con mucha fuerza, con mucha autoridad que el señor Jesucristo me ha dado para proclamar y defender su evangelio, pero esto no quiere decir que yo esté faltando respeto. Si utilizo la palabra refutar es simplemente para expresar que el argumento que de mi oponente es inválido y si da un argumento válido, obviamente también se lo voy a aceptar. No hay por qué rechazar todo lo que mi oponente diga, siempre y cuando no pasa a llevar la escritura santa de nuestro señor. Bien, vamos a comenzar. Bueno, primer argumento vamos a utilizar Efesios dos ocho al diez. Vamos a analizar palabra por palabra. El verso ocho en 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 su primera parte de la primera oración del texto dice lo siguiente, porque por gracia habéis sido salvado por medio de la fe. Vamos al texto bíblico griego más antiguo, apegado al original, analicemos la morfosintaxis griega, que es un paso de la hermenéutica que mi oponente católico debe de respetar. La primera oración del texto bíblico griego más antiguo de Efesios dos ocho dice lo siguiente. En esta primera oración, y esto lo estuve estudiando para estos temas, ¿o no? En esta primera oración tenemos ese por qué, el cual es una conjunción adverbial explicativa y jarito que sería un sustantivo dativo de función de medio. Complemento circunstancial de medio, que es un verbo presente indicativo activo de segunda persona del plural. Creo que hay un pisteo por eh donde dice por medio de la fe, ahí aparece la preposición día, sería un complemento circunstancial de medio con eh concuerda con gracia, dativo de medio y pisteo que es un sujeto de la preposición. De esta explicación vamos con cuatro puntos que mi oponente católico obviamente no podrá refutar porque son verdades bíblicas. Punto uno, la palabra griega hariti es un favor inmerecido, la salvación no se recibe por merecerla. Pero mi oponente que es católico cree que por sus obras, aparte, fe más obras, obtiene la salvación. Eso contradice la etimología del verbo griego. Mi oponente católico cree que la salvación va en proceso que aún no está totalmente terminada en el creyente de manera pasiva. Lo lo que no sabe mi oponente es que en Efesios dos ocho la palabra sois en griego y mi es un verbo activo indicativo, lo cual denota que estos creyentes, que estos creyentes ya son totalmente, completamente salvados en tiempo presente, ya estaban salvos. El verbo no dice serán salvos, no es un subcutivo. Luego aparece esos son meni en español salvos que en Efesios dos ocho se encuentran en tiempo perfecto y esto refuta contundentemente la apologética católica y demuestra que mi oponente católica está totalmente refutado porque al estar en tiempo perfecto, esto indica que la salvación en el creyente está terminada, consumada, hecha y es permanente en el creyente porque está en voz pasiva. Mi oponente católico podrá decir que la salvación en la cruz está hecha terminada, lo cual yo creo, pero no entiende que en este caso me refiero a terminada, consumada, ejecutada en el creyente por un agente externo en voz pasiva. El creyente es el recipiente que recibe la salvación completada, determinada y terminada en él permanentemente. Mi oponente para refutarme esto no debe de dar otros argumentos. Él está en la obligación de refutar y explicar el tiempo perfecto en voz pasiva del verbo sosomeni y el activo indicativo de imi, lo cual no podrá ser y solo le quedará quizás descalificar lo que espero que no haga. Y si no conoce de esto, tampoco estaría mal, simplemente él tendría que decir en eso no lo sé y tratar de refutar de otra manera, lo cual igual sería inválido porque él debe de refutar mis argumentos para que queden desmentidos. La segunda oración de Efesios 2.8 dice lo siguiente, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dos puntos sobre esta oración. Primer punto, tutu en español esto hace referencia a las palabras gracia y fe, ya que es un pronombre nominativo neutro singular y está en referencia a lo anterior. Seu Dios, que es un sustantivo en genitivo que concuerda con la preposición ec, que es una frase preposicional de fuente y su objeto imón, sin olvidar el adverbio negativo. Esto indica que ni la gracia ni la fe de Efesios 2.8 de nosotros no proviene de nuestra naturaleza humana, en realidad proviene del cielo de Dios. Por lo tanto, los evangélicos no predicamos una fe como un muerto humana natural. En realidad, los evangélicos predicamos una fe viva, celestial, salvífica, don de Dios del cielo. Pregunta mi oponente católico, ¿los dones gracia y fe que Dios nos da son dones muertos? ¿Acaso esa gracia está muerta? Porque mi oponente se encuentra a la obligación de responder, ya que ellos explican que nosotros tenemos una fe muerta, lo cual es totalmente falso. Y sabemos que la gracia y la fe, que es un regalo de Dios, no puede morir. Para responder esta pregunta, mi oponente debe responder tutu, que es un pronombre neutro singular, que se refiere a lo anterior y ceo, que es un sustantivo genitivo que concuerda con ec, que es una frase preposicional de fuente y su fuente imón y el adverbio negativo. Mi pregunta es en base al griego bíblico. Obviamente no me va a responder. Luego el verso nueve de Efesios dos dice lo siguiente, no por obras para que nadie se jacte. Sobre este texto vamos a dar tres razones por la cual la salvación no es por medio de fe, por medio de fe más obras, no es por obras. Razón número uno, mi oponente católico podrá decir y afirmar que en Efesios dos nueve se refiere a las obras de la ley y no a otras obras como inventa, por ejemplo, el sacerdote católico Luis Toro inventa también la señora sobrevalorada Betty Valenzuela, pero esto es totalmente falso. En realidad el verso se refiere a ningún tipo de obra. El erudito experto en el texto bíblico en griego Samuel Pérez Milo nos explica que cuando Efesios dos nueve dice no somos salvos por obras se refiere a todo tipo de obra y no solo a las obras de la ley como inventa la católica Betty Valenzuela, Luis Toro, entre otros. El erudito en griego bíblico Samuel Pérez Milo nos dice lo siguiente, es interesante apreciar que la palabra griega ergón obras está en plural, lo que conlleva a un sentido absoluto en comprensión plena de cualquier tipo de obra. Se lo pueden encontrar en su comentario exegetico al texto griego del nuevo testamento de Efesios de Samuel Pérez Milo, página ciento veintisiete. Por lo tanto, el texto bíblico de Efesios dos nueve griego y la palabra ergón que está en plural, por lo tanto, la salvación no es ni por obra de misericordia, ni por obra de la ley, ni por ningún tipo de obra, ni por fe, más obras. Es únicamente por gracia, por medio de la fe. Por lo tanto, eso refuta contundentemente a mi oponente. Punto número dos, los Efesios creían que la salvación se obtenía por medio de buenas obras meritorias de misericordia, no por obras de la ley, entre otras. Por eso Pablo dice que no es por ningún tipo de obra. Recordemos que en Éfeso, en Turquía, era pagano y sus obras no eran obras de la ley. Por lo tanto, el contexto bíblico histórico contradice a mi oponente católico de manera feroz. Punto número tres, en el texto griego de Efesios dos nueve aparece que exergon, que es en la primera oración por la coma, el adverbio de negación niega la posibilidad, no es por obras, el adverbio negativo que nos indica que la salvación no es por ningún tipo de obras. Además, el mismo padre de la iglesia, Crisótomo, refuta a mi oponente contundentemente diciendo lo siguiente, no es que Dios haya prohibido las obras, sino que nos ha prohibido que seamos justificados por las obras. Nadie es justificado por las obras, precisamente para que la gracia y la benevolencia de Dios se haga evidente. Fuente homilía sobre Efesios cuatro, dos, nueve. Este padre de la iglesia dice que Dios no prohíba hacer buenas obras, lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero también dice que lo que sí está prohibido es ser salvo por buenas obras. Nadie se salva ni nadie es justificado por buenas obras ante Dios. Y ojo, Crisótomo no está hablando de las obras de la ley. Mi oponente católico, para refutar esto, debe ir al texto griego, debe explicarme el contexto histórico, cultural, no saltar con otros argumentos ni descalificar. Luego vamos al versículo diez, nos dice lo siguiente, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En base a este texto sacaremos dos observaciones. Primera observación, debemos de ver que primero estos hombres fueron salvos en el verso ocho y recién después hacen obras. Verso diez, por lo tanto, las obras se hacen después de ya haber sido salvados, no antes. Segunda observación, el verso diez dice lo siguiente, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ojo, somos creados, se refiere a la nueva creación en Cristo, la nueva criatura. Para ser nueva criatura, primero hay que ser salvo. El texto diez dice para buenas obras, no dice por buenas obras, es decir, las buenas obras son el resultado de la salvación, de ser nuevas criaturas, no la causa de ella. El hacer buenas obras simplemente son el resultado de ser creados en Cristo Jesús, nuevas criaturas, el resultado de ya haber sido salvado. El texto griego tenemos en Cristo Jesús, frase preposicional de esfera locativa, creados en el entorno de la esfera de Cristo como resultado de ser salvo, se hacen buenas obras, no para ser salvos, ni lo que es el resultado de ya haber, solo simplemente es el resultado de ya haber sido salvado. La palabra griega epi se refiere a resultado, por lo tanto, somos creados primeros en Cristo salvo, y luego vamos a hacer obras, ya que el ser salvos, para ser salvos, por ejemplo, Hebreos once, igual por la fe, creativo y... A ver, se le fue un poquito la voz ahí, esperemos, ¿me escucha David, Avilo? Se te fue un poquito la voz, no sé si quiera salir y entrar otra vez. Le detuvo el tiempo, enciendo el minuto diez, con siete segundos, porque no se está escuchando absolutamente nada, este... tenemos que ser un poco pacientes, ¿verdad?, porque el internet no está muy bien que digamos. Ahí está otra vez, no sé por qué se quiere agregar otra vez, pero no se está agregado. A ver, si me estás escuchando, primero salte, porque le mandaste otra vez la solicitud, pero si te vuelvo a agregar, te vas a agregar doble, y se va a escuchar, ay, ok, ahí está, déjame te agrego. Bueno, ahí está David. Esperemos que llegue Pérez. Pérez. Sí, tengo mucho, mucho problema de intermedio. Por lo pronto... Por lo pronto... Ahí está Pérez Reynoso, sí. Sí. Sí, ahora fue más fluido, duraste más tiempo. Esperemos ya concluyas con esta parte que sigue. Mi indicación para aprovechar el tiempo. Pérez Reynoso. ¿Pérez Reynoso? No creo que puedo. Bien, si pueden apagar el micrófono para comenzar rápido ya. Ok. Reynoso. Reynoso. Eh... Gracias. Bien, comienzo. Comienzo. Tú indicas cuándo... Dale, ahora ya. Bien. Segundo argumento, en Romanos 5.1, enseña la doctrina de la sola fe. Este verso dice lo siguiente, habiendo sido justo, Se me fue al internet de nuevo. Se me fue al internet. ¿Aló? Sí. Sí, lo paré. No es el problema. Sí, ¿me escuchas ahí? Sí. Trata de no mover el teléfono ahí, sí. Ya. Ya, bueno. Bueno. Segundo argumento, el segundo argumento, voy a repetirlo. Ah. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Aló? Adelante. Adelante. El segundo argumento de Romanos es Romanos 5.1, que dice, y enseña totalmente la doctrina de la sola fe, que dice lo siguiente, habiendo sido declarados justos, otras traducciones dicen, habiendo sido justificados, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Este verso demuestra la doctrina de la sola fe para desgracia de mi oponente. Se lo probaré con cuatro puntos, pero antes vamos a un pequeño análisis sintáctico que lo pueden ver, por ejemplo, diqueosende, verbo oristo, participio, pasivo, nominativo, plural, nos indica un participio circunstancial, hace la voz del sujeto, voz pasiva, conjunción, un, se refiere sobre algo de lo anterior, etcétera, etcétera. Y en base a un análisis completo que tengo aquí, vamos a sacar tres puntos en base a este análisis. Punto uno, este verso enseña la sola fe por la siguiente razón. En Romanos 5.1 la fe es monádica, es decir, única, porque en el griego, aunque en el griego no aparece el artículo sola, independientemente del sentido de sola fe, desde la misma traducción, porque es monádico, se sobreentiende que es una sola fe, el artículo se debe poner al traducir, cuando se determina la fe, se refiere a algo único. En la traducción tenemos el artículo determinante, el texto dice por la fe, se entiende que se refiere a una sola fe única, el texto no dice por una fe, si dijera una fe, se sobreentiende de que hay más fe, pero acá se refiere por la fe a una fe única, porque hay una sola fe salvífica, por lo tanto, se refiere a sola fe. Punto dos, en el texto griego, que mi oponente no puede criticar porque no lo conoce, en este texto tenemos una conjunción consecutiva, un, que une el verbo justificación con el verbo fe, de tal manera que no se puede introducir ningún tipo de obra para ser justificados ante Dios, ningún tipo de obra, ni de misericordia, ni de la ley, ni de nada, de nada, por lo tanto, el texto enseña sola fe ante Dios. Mi oponente se verá la obligación de refutar la conjunción consecutiva, un, del texto bíblico de Romanos 5.1, y estoy dando profundización de la Biblia en lo que puedo en este poco tiempo. Punto tres, este texto enseña la acción legal, judicial, de justificación para con Dios, donde por la fe el hombre es declarado justo por Dios, y obviamente las buenas obras sí justifican, pero no de manera legal, ni delante de Dios. Romanos 4.2, solamente ante hombres. Bueno, vamos a seguir. Argumento tres, el capítulo de Santiago no lo entiende, obviamente, la iglesia católica, y vamos a tratar de explicar Santiago 2. Bien, comencemos. En Santiago 2.14, que obviamente va a utilizar mi oponente, dice lo siguiente. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? ¿Salvarle? Primer punto, en Santiago 2.14, habla de una fe que no existe. El texto no afirma que estos sujetos de que se habla en el texto tienen fe celestial. El verso 14 dice, ¿De qué sirve que alguien diga que tiene fe? Ojo, que diga que tiene fe. El verso no afirma que estos sujetos o estas personas tengan fe. Simplemente estos falsos dicen tener fe, pero obviamente no la tienen. No basta con decir que tienen fe. Obviamente las obras no lo acompañaban porque esa fe no existe. Esa fe, al no existir, no produce obras. Pero nosotros, los evangélicos, predicamos una fe viva celestial que viene del cielo. Efesios 2.8, aparece la conjunción copulativa griega que que une la palabra fe y gracia con la frase, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Esto demuestra que la fe celestial es un don de Dios, no es de nosotros. Por lo tanto, los evangélicos predicamos una fe viva del cielo, que es un don de Dios. Pregunto mi oponente, ¿un don de Dios es vivo o es muerto? Obviamente vivo. Por lo tanto, esa fe es viva. Pero la fe de lo que se habla en Santiago es una fe muerta que no existe. En realidad no es fe. Punto 2. Santiago 2.14 dice, ¿Podrá esa fe salvarle? Obviamente no se refiere a salvación del alma. Simplemente se refiere a salvar, librar a un hermano de una situación de pobreza y necesidad. Verso 15 y 16 nos explican a quienes no podrá salvar. El verso 15 y 16 dicen lo siguiente, y si un hermano o una hermana andan hambrientos y carecen del sustento diario, el texto habla de una situación de pobreza y necesidad. Luego el verso 16 nos dice que si no ayudamos a esos hermanos de su necesidad de pobreza, no servirá esa fe. Obviamente, porque esa fe falsa del falso creyente no salvará a su hermano de esa situación de pobreza. El versículo 16 dice lo siguiente. Hay algunos de vosotros y algunos de vosotros les dice, id en paz, caliéntense y coma. Bueno, voy a repetir nuevamente. Bueno, en Santiago 2.14 dice, ¿Podrá esa fe salvarle? No se refiere a salvación del alma. No es un texto de esoterología. Simplemente se refiere a salvar, librar a un hermano de una situación de pobreza y necesidad. El verso 15 y 16 nos explica claramente a quienes no podrá salvar esa fe. El verso 15 y 16 dice lo siguiente. Si un hermano o una hermana andan desabrigados y carecen del sustento de diario, el texto habla de una situación de pobreza y necesidad. Luego el verso 16 nos dice que si no ayudamos a esos hermanos de su necesidad, no servirá esa fe. Obviamente, porque esa fe salva del falso creyente no salvará a su hermano de esa necesidad de pobreza. El versículo 16 contundentemente nos dice lo siguiente. Si alguno de vosotros le dice, id en paz, caliéntense y alimentense, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué servirá? Por lo tanto, la carta de Santiago no es de esoterología. En el griego no se refiere a salvar, perdón, en esotería no, no se refiere a salvar al poseedor de la fe. Simplemente se refiere a salvar a los que lo rodean porque está en un contexto de comunidad. El texto dice no va a servir, de nada va a servir esa fe. Bueno, vas a poder salvar, librar a un hermano de una necesidad de pobreza si tienes una fe totalmente falsa. Por lo tanto, ese verso no está hablando de salvación del alma, solo se refiere a salvación de una situación de pobreza. Luego el versículo 17 nos dice lo siguiente. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Exactamente. Aunque debemos de comprender que Santiago se refiere a sujetos que tenían tiempo de congregarse. Luego de un tiempo la fe germina, produce obras, una fe viva produce frutos y esa fe predicamos los evangélicos, no una fe muerta. Luego el versículo 18 dice lo siguiente, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe, cinto sobra, yo te mostraré mi fe por mis obras. Veremos que en el verso 18, que este texto muestra un ejemplo de cómo esas personas con fe muerta no pueden mostrar verdaderamente la salvación ante los espectadores humanos. Por lo tanto, no son en verdad justificados o salvos, pero los evangélicos reales sí predicamos una fe que produce obras, demostramos nuestra salvación con nuestros hechos. Por lo tanto, en verdad Santiago aquí habla de una justificación del creyente frente a espectadores humanos, no ante Dios. Las obras simplemente justifican, prueban, demuestran, evidencian, comprueban ante los hombres que realmente somos salvos, pero justifican como evidencia, no en un sentido jurídico. Debemos de comprender que en este verso se hace un reto a la persona que tiene realmente fe o que no tiene fe. Si verdaderamente tienes una fe, vas a mostrar tu fe con tus obras como evidencia, pero el texto no dice las obras te van a salvar. El texto no dice las obras te van a salvar del infierno. El texto no lo dice, simplemente se está demostrando aquí que las obras justifican, comprueban, demuestran al creyente a los humanos, a las personas del mundo que somos verdaderamente cristianos. Luego el versículo 19 dice lo siguiente. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace, los demonios también creen y tiemblan. Este verso 19 habla de una fe muerta, cualquiera puede creer que Dios es uno. Ejemplo, muchos judíos rechazan a Cristo, creen que Dios es uno. Los musulmanes igual, incluso los mismos católicos romanos creen que Dios es uno. Por lo tanto, creer que Dios es uno no lo hace una fe salvífica. Mi oponente católico posiblemente tratará de caricaturizar la fe bíblica diciendo que nosotros, los evangélicos, tenemos una fe demoníaca, lo cual es totalmente falso. El versículo 19 nos dice que estos demonios creían que Jesús era su salvador. Tampoco creyeron que Jesús murió por ellos y que Jesucristo les va a dar nueva vida y que Jesucristo les va a perdonar los pecados. Eso no creyeron los demonios. Los cristianos evangélicos creemos en una fe triádica, que lo pueden ver, asuntamiento intelectual, notita, asuntamiento de la verdad, ascensos, confianza, fiducia. Y esto conlleva que nosotros, por ejemplo, bueno, me queda muy poco tiempo, quiero explicar que la fe de los evangélicos es triádica. Esto quiere decir que pone la confianza en Cristo, confía en él, aceptación, tiene una aceptación por él, etcétera, etcétera. Es una fe que conlleva arrepentimiento, no es una fe muerta como la de los demonios. Con eso termino, tenía mucho, pero muchísimo más. Explicar el versículo 24, tuve que ir por muy por encima, pero bueno, con eso yo creo que basta. Nosotros los evangélicos predicamos una fe viva celestial. Gracias. Listo, listo hermano, este, bueno aquí, damos gracias a la participación de David, a pesar de que se cayó la señal, pues se entendió el argumento, ¿no? Se entendió el punto que él quiere, quiere exponer, lo que él quiere defender. Recordemos que es, recordemos que es exposición, ¿verdad? No es el tiempo de refutación y pues le damos el tiempo al señor este Sergio Pérez Reynoso para que inicie con sus 20 minutos de exposición sobre lo que él cree acerca del tema que se está hablando. En cuanto él empiece a hablar, yo le pongo aquí el tiempo. Hola, buenas, 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 este, bueno, empiezo, yo pienso que ya no tengo nada, no tengo nada que hablar, ya que el amigo David desde el principio dice que ya estoy refutado, ya nada, de nada tengo que decir porque ya todo lo que hable yo ya no va a tener valor ni peso específico, según él, ¿verdad? Menos lo que escuché, ok, vamos, bueno, como habíamos dicho, ¿verdad?, pues ya vamos a tratar de compartir porque ya estoy refutado desde antes de que hable yo y es bonito, muy bonito escuchar al joven David, este, darnos una clase de español, de gramática, con símbolos, ¿no?, y sobre todo que nos quiere hablar también en el idioma del griego, ¿no? Bueno, bueno, yo pienso que para poder entender las sagradas escrituras en griego necesito conocerlas todas, no nada más unas cuantas palabritas o una oración. Ahora, vamos a empezar con nuestra exposición, queridos hermanos, es totalmente increíble ver cómo desechan nuestros hermanos separados, desechan a través de esa exposición que estoy escuchando, cómo desechan los hechos que vienen suscitándose a través de lo que es la historia de la salvación, ¿por qué?, para poder comprender y entender bien lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10, donde dice que somos justificados mediante la fe y no por obras, debemos de conocer bien qué es la historia de la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos viene dando, porque si yo no conozco la historia de la salvación, voy nada más a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y decir que todo está mal. Por ejemplo, Dios, desde el principio, desde el principio de la creación, escoge a su pueblo, este, predilecto, que es el pueblo judío. En el libro del Éxodo, capítulo 19, nos enseña, en el versículo del 12 en adelante, nos enseña cómo él va a hacer un pacto, un pacto con su pueblo, y si el pueblo lo va a guardar, va a respetar su alianza, tendrá que cumplir esa alianza, y Dios lo va a volver un pueblo de sacerdotes, profetas, y reyes. Esto es el 19, versículo 12 en adelante, para que se den cuenta. ¿Y por qué estoy tocando ese texto bíblico? Para que descubramos qué es lo que es la salvación por la sola fe, que es esta salvación que nos está dando, perdón, que nos está dando el Señor Jesús, a través de su gracia salvadora. El Señor David tocó un texto bíblico, perdón, no voy a mencionar, ¿no? Tocamos un texto de la carta de Pablo de los Romanos, capítulo 5, me parece también, pero es el versículo del 3, o del 12 en adelante, donde dice que el pecado, perdón. Disculpa, discúlpame un poquito, la interrupción, ahí te paré el tiempo, se escucha como robotizada tu voz, no sé si puedas mejorarla un poquito ahí, acercándote al modem o algo, para que se mejore un poquito, porque sí se te entiende, pero se te escucha así como tipo robot, se corta por lapsos. ¿Me están diciendo aquí los contaditos? ¿Ya me escucho mejor? Sí, sí, tú. Bueno, bueno. Ahí sí. Bueno, vuelvo y tomo el tema. Sí, a ver. Cuando Dios hace el pacto con su pueblo, le va a dar su alianza, y es la alianza la cual nosotros conocemos ahora como lo que es la ley de Dios. Fíjense cómo es bien fácil intergiversar o manipular las santas escrituras. Ya que aquí dice Yahvé de los ejércitos. Yo los tomaré por mi pueblo, siempre y cuando cumplan con la alianza, y los tomaré como un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. ¿Y cuál es esa alianza? La alianza es la ley que le va a dictar a Moisés. Los diez mandamientos y todos los preceptos que se vienen concretando los judíos. ¿Por qué decimos que nosotros somos salvos mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Lo que no toman en cuenta nuestros hermanos evangélicos es que no se dan cuenta que Jesús vino a cumplir la ley. Vino a liberarnos de la ley, a hacernos libres. ¿Y cómo nos hizo libres el Señor Jesús? A través de Él, tomando en sí toda la ley. Y para que nos demos cuenta, la carta de Pablo a los Gálatas, a los Colosenses, en el capítulo 2, verso 14, dice que Él tomó todas nuestras deudas. Tomó todos nuestros delitos y los llevó en el cortejo trinfal de la cruz, y ahí los suprimió. Ahí es cuando Jesús nos empieza a dar este regalo que es la salvación por la sola gracia, por la gracia. Es la salvación por fe. ¿Y por qué se dice que en Efesios 2.8? Fíjense, cuando no se conoce la historia de la salvación, se miente mucho y empieza uno a hablar con mentiras. Decir que en Efesios 2.8 se habla de las obras de la ley y decir que la iglesia lo ha inventado, que se lo inventó el Padre Toro, o que se lo inventó la señora Valenzuela, esa es una mentira, es una falacia de hombre de paja. ¿Por qué? Porque Jesús, 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 nos está liberando de esos preceptos que nos usaban día y noche. ¿Y cuáles son los preceptos? Esa ley antigua. El mismo apóstol Pablo en la Carta de los Romanos dice que él no sabía que era pecado, pero que la ley le daba entender que era lo que es pecado. Por eso Jesús vino y se entregó por el pecado. Y nos liberó. Y nos da la salvación mediante la gracia. ¿Y cuál es la gracia? La gracia es ese amor que Jesús nos tiene a cada uno de nosotros y que se entrega por nosotros para que ya no seamos reos de muerte. Colosenses 2.14.16. ¿Por qué somos reos de muerte? Porque ante la ley nadie era salvo. Nadie. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús viene y nos regala la salvación, ojo, queridos hermanos, no deben de equivocarse, no deben de manipular y no deben de hacerse esa falacia de hombre de paja. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos ha justificado. Jesús ya nos ha regalado la salvación. ¿Sí? ¿Y cómo nos regaló? A través de la cruz, cuando él cumple. Dice el evangelista, dice que cuando Jesús estaba en la cruz, dice, Padre, todo, todo está cumplido. ¿Y qué es lo que está cumplido? Todo lo que nos ataba a nosotros, que es la ley. Y si no lo quieren creer, queridos hermanos, yo los invito a que estudien un poquito más a profundidad. No se vayan a estudios de gramática, estudios de español, no se vayan a esos estudios. No estudien a profundidad lo que es la historia de la salvación para que se den cuenta cómo Jesús, de qué nos va a salvar. ¿Cuál es la salvación por gracia? Y si no lo quieren creer también, dice la carta, perdón, el libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 15, versículo del 8 al 12, por ahí no me acuerdo, sí, creo del 8 al 12, donde el mismo apóstol, Pedro les dice, ¿cómo quieren imponer a ellos, a los nuevos convertidos, un yugo? Un yugo que nosotros mismos, ni nuestros antepasados pudieron soportar, que es la ley, porque se dio el debate que querían hacer circuncindistos a los nuevos convertidos. Y Pedro les dice, ¿cómo les quiere imponer eso? Nosotros ya somos salvados por medio de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, hay que entender qué es la salvación. ¿Cuál es esa salvación que el mismo apóstol Pedro, en el libro de los hechos, está diciendo, somos salvos por medio de la gracia? ¿Y cuál es la gracia? Ese amor que Jesús, este, demostró en la cruz para liberarnos de esos preceptos antiguos. por eso Pablo, al decir, y no por obras para que nadie se glorie, ¿por qué? Porque en ese momento, señores, lástima, creo que no conocen la historia de la salvación, el pueblo convertido todavía quería seguir practicando los preceptos de la ley, las obras de la ley antigua. Es por eso que Pablo dice que no por obras. ¿Cuáles obras? Las obras de la ley. Mi hermano, te voy a decir que es una mentira que es un invento del Padre Toro, que es un invento de la señora Valenzuela. ¡No! Vienen en las sagradas escrituras con textos bíblicos, los estoy demostrando. No es un invento del Padre Toro. Esto es el proceso que Jesús vino dándonos para que salvara a su creación perfecta que es la humanidad, que somos todos nosotros. ¡Ojo! Cuando nosotros somos salvos mediante la gracia, cuando el Señor ya nos ha regalado esta gracia, también el mismo Señor Jesús nos viene advirtiendo mucho. Recuerden, ¿qué le dijo al paralítico? Tus pecados son perdonados. Toma tu cabilla, levántate y no peques más. Ya le está regalando la salvación al paralítico. ¿Sí? Pero también le está diciendo en este momento no peques más. ¿Por qué? Porque si peca uno, el pecado nos va contaminando. Y a través de que nos vamos contaminando, queridos hermanos, el pecado nos va alejando de Dios. Y quien diga que no está en contra del mismo Señor Jesucristo. Porque el mismo Señor Jesús dice y no peques más. ¿Sí? A los que fueron sanados por la limpa. Vayan de su en el templo y den gracias a Dios y no pequen más. Ya los liberó y le dice ya no pequen. Y si pecan, ¿cómo se pueden volver a liberar? El mismo Señor Jesús nos va diciendo que nosotros vemos día a pedir perdón por nuestros pecados. Esos pecados que nos están manchando. Ahora, cuando Jesús ya nos ha rescatado, queridos hermanos, cuando Jesús ya nos ha liberado de esos preceptos antiguos, de esa ley que nos acusa día y noche, el mismo apóstol Pablo nos llama. Cuando tomas la misma carta de Pablo a los hermanos en el capítulo 5, donde dice que ya estamos justificados y es cierto, todo aquel que es bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es bautizado y es justificado. Nueva criatura es, ya tiene la salvación asegurada. Pero, ¿qué creen hermanos? El mismo Pablo en la carta a los filipenses les dicen que debes de procurar por tu salvación con temor y con temblor. Fíjense, Dios, que es Jesucristo, ya te dio la salvación, ya te liberó, ya te hizo su hijo. Se dice, no peques más. Pablo, que fue llamado por el mismo Jesucristo, Filipense 2.12, procura por tu salvación con temor y con temblor. Lucha por esa salvación. No la pierdas, ya te la dieron, ya te la regalaron, ya la tienes, ya fuiste justificado. Ahora, no pierdas la salvación. ¿Cómo no la vamos a perder? Efesios 2.10, porque fuimos creados por miras a las buenas obras que de antemano Dios ha dispuesto, puesto en la cual nosotros tenemos que ocuparnos. Dios ha puesto su mirada en nosotros para que veamos las buenas obras. Imagínense una persona, ¿eh? Una persona que ha sido bañada, ha sido limpiada, ha sido rescatada, que se vuelva a ensuciar. ¿Ustedes creen que no necesita volver a bañarse? Son ejemplos a lo mejor infantiles, pero son muy verdaderos. Nosotros como cristianos genuinos, cristianos católicos, creemos lo que nuestro Señor Jesucristo lo ha dicho. Y hemos visto la encíclica que nos dio el que nace el Santo Padre Juan Pablo II y ahí donde él aclara, donde él dice que nadie, nadie por sí mismo va a lograr la salvación, sino mediante la gracia de Cristo Jesús. Bueno, repito, espero y se entienda, la gracia es ese amor que Jesús nos tiene, ese regalo que el Señor nos ha dado, nos ha llevado de esos preceptos que nos estaban acusando día y noche, esos documentos que nos hacían reos de muerte dice San Pablo en la carta de Pablo en el capítulo 7 a los romanos, fíjense, si Pablo tuviese la misma ideología que tienen ahora los hermanos que creen que ya nada más porque tienen fe, ya son salvos por siempre, Pablo nunca le hubiera dicho, ¿sabe qué? yo soy hombre y como hombre soy vendido al pecado porque no hago el bien que quiero, más sin embargo hago un daño que no quiero hacer, fíjense, un hombre santo, un hombre llamado por el mismo Jesucristo en la carta de Pablo en la segunda carta de los corintios que dice Pablo es necesario que también yo trabaje con mi salvación porque no sea que una vez que yo les haya yo predicado a ustedes yo me vea perdido fíjense, Pablo se está dando cuenta que él ya ha sido justificado, él ha nacido nuevamente, él ya tiene la salvación pero ahora no debe perderla, ahora no debe de olvidarse de lo que él mismo dice que somos creados con miras a las buenas obras que de antemano Dios dispone en la cual nosotros debemos de ocuparnos, fíjense, yo creo que a mí no me gusta decir mi oponente, pero yo pienso que mi amigo debería de estudiar bien, 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 bien a Pablo y preguntarle a Pablo que equivocó, ¿por qué se equivocó? simplemente por el simple hecho soy hombre común y me he venido al pecado, porque no hago el bien que quiero, más si no, hago el daño que no quiero hacer, fíjense, cuando él dice que es hombre venido al pecado, acá nos estamos dando cuenta de algo bien importante, que nuestra condición humana, nuestra condición de hombre, nos hace ver la debilidad que tenemos y nosotros si no estamos en Cristo Jesús, si no estamos en su amor y si no estamos trabajando para él, podemos perder la salvación, ¿por qué la podemos perder? Punto número uno, Jesús ya nos la regaló, ya nos libertó, ya nos hizo hijos de él, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Nada más les pregunto, tenía todo, el hijo pródigo tenía todo, más sin embargo solito, solito se fue a sufrir al mundo, así somos nosotros los creyentes, así somos los cristianos, en la medida que nos está hablando de, vuelvo y repito queridos hermanos, no es un invento del Padre Toro ni de la señora Valenzuela, cuando hablan que Efesios 2.8 refiere a las obras de la ley, ¿por qué? Porque ese es un pacto que Dios tiene con su pueblo, ¿sí? Libro del Éxodo capítulo 19 versículo 2 en adelante, si ustedes guardan mi alianza yo los tomaré por mi pueblo y los haré una nación de sacerdotes, profetas fíjense guardando la alianza de Dios, ¿cuál es esa alianza? La ley que les va a entregar ¿de qué fuimos rescatados? Esos preceptos antiguos que nos acusaban día y noche Colosenses 2.14.16 ¿cuáles son esos preceptos? Esos documentos ¿cuáles son? La ley por eso somos salvos mediante la gracia en Cristo Jesús Efesios 2.8 Somos salvos mediante la gracia ¿por qué? Porque Jesús se entregó por nosotros Dios su vida para rescatarnos todo está cumplido dice el Señor Jesús y Pedro se lo rectifica Hechos de los Apóstoles capítulo 15 donde él ¿cómo queremos imponer un yugo que ni nosotros mismos pudimos soportar las obras de la ley? Esos preceptos que se preocupaba al pueblo judío por cumplir día con día son las obras de la ley y son las mismas obras que están refiriendo y queriendo hacer lo que es el pueblo de Efeso y si no lo quieren creer en otro diálogo se los puedo demostrar claramente como el pueblo de Efeso quería estar judaizando eso ya es historia queridos hermanos entonces la lástima es ver que se preocupa uno por ortografía por clases de español y no por conocer lo que es el reino de la salvación el reino de Dios ¿sí? entonces no hay ninguna mentira de parte del sacerdote Luis Tolón ni de la señora Valenzuela ya que el mismo Dios dice si ustedes guardan mi alianza yo los tomaré como mi pueblo la alianza que Dios hizo es la ley ¿y de qué nos está rescatando Jesús? de la ley por eso dice que nadie es salvo por obras ¿cuáles obras? las obras que marcaban la ley ¿sí? no las obras de misericordia que más adelante el convertido tiene que hacer Efesios 2 10 porque fuimos hechos con miras a las buenas obras que son las de misericordia las obras que vamos a hacer por nuestro próximo por amor por amor a Cristo por amor al reino y más adelantito les voy a dar varios textos bíblicos donde donde el propio Pablo el propio Espíritu Santo nos va a decir que cada uno recibirá en el día del reino según sus obras fíjate ya somos justificados ¿eh? ya somos limpios ya tenemos la salvación ganada ahora no la debemos de perder este Filipenses 2 12 no la pierdas ¿por qué? procura por tu salvación con temor y temor a ver Pablo si tú ya dijiste que ya soy salvo mediante la gracia ¿por qué tengo que procurar? ¿por qué tengo que luchar por mi salvación? Pablo ¿estás loco o qué? no Pablo no está loco ahora te está diciendo y te está enseñando que ya fuiste rescatado que ya tiene la salvación ahora no la pierdas y por último Jesús te lo dice no peques más Jesús hijo de la vida le dice el leproso ten compasión de mí Jesús se acerca y le dice ¿qué eres hijo mío? sáname sáname Jesús le dice tus pecados son perdonados le impone las manos y sana y le vuelve a decir no peques más y el pecado nos separa de la gracia salvífica que el Señor nos ha dado ¿por qué? ¿por qué ella te regaló la salvación? ella ya se pegó por cada uno de nosotros ahora nosotros no la desperdiciemos por eso Jesús dice no echarle las perlas a los cerdos adelante listo don Pérez tiempo cumplido bueno solamente aprovecho el tiempo para saludar a unos hermanos este al apologista César Moncada al canal Defiende tu fe David Levantavilo a este Biblia en Contexto al hermano Winston muchas gracias por aquí por estar aquí y estar apoyando solo como recomendación a ustedes Pérez si tienen algunas aplicaciones abiertas ahí pues vamos a esperar que regrese Don Pérez parece que salió ahí otra vez no sé si sea mi internet o el internet de ustedes yo estoy en miras de de una nueva compañía a ver si me ponen la fibra óptica para mejorar este asunto de la velocidad no sé si el problema es mío va por la por el internet mío o es por el internet de los de los expositores que están aquí compartiendo disculpa que interrumpa pero hermano tu internet se escucha bien creo que es reinoso que se le escucha un poquito raro pero si se le entiende lo que dice ok ya regresó está muy mal mi internet yo creo que si pero ahorita estuve viendo se cayó la antena es que me está sacando cada rato de la transmisión si no pero si se o sea se te escucha la voz como robot pero si se alcanza se alcanza apreciar el argumento pues no no interfiere para la exposición bueno entonces para decirle a la audiencia que recordarle solamente que el tema es la fe y el asunto de las obras ¿no? cómo interactúan estos dos elementos en el asunto de la salvación ese es el tema que estamos que están tratando pues mejor dicho ellos los expositores ahora entramos directamente 15 minutos al tiempo de refutación ahora le toca el turno al debatiente y al expositor David Tavilo si adelante si pido hermano que se apague el micrófono el amigo Sergio ¿está apagado? si ahí lo muteamos ya muchas gracias no ahí lo muteamos bien cuando usted me diga hermano en cuanto empieces a hablar en cuanto comiences a hablar aquí presiono iniciario ya bueno comenzamos desde ahora ya bien bueno primero debemos de comprender que nos estamos debatiendo si la salvación si la salvación se pierde o no se pierde creo que mi oponente católico está en otro debate creo que él está en el tema de si se pierde o no se pierde la salvación aquí el tema es sola fe versus fe más obras para salvación y eso es lo que quedamos hace unos días atrás de debatir pero mi oponente católico está debatiendo sobre si se pierde o no se pierde la salvación tema que ni siquiera estamos debatiendo entonces sería para otro día no estamos debatiendo ese tema bien vamos a comenzar él dice que no conozco la historia de la salvación obviamente yo entiendo que Cristo nos salvó obviamente de la condenación y también nos salvó de los preceptos antiguos que eran las obras de la ley obviamente ningún hombre va a ser salvo por las obras de la ley en eso estoy totalmente claro nadie va a ser salvo por las obras de la ley romanos 3 28 dice lo siguiente dice porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras de la ley bueno aquí habla de la justificación pero la justificación va de la mano de la salvación por lo tanto las obras de la ley no nos justifican ni nos salvan de ante Dios eso estamos totalmente claro yo estoy de acuerdo con mi oponente católico pero lo que no entiende mi oponente católico es que las obras de misericordia también son parte de las obras de la ley y mi oponente católico dice lo siguiente aquí lo tengo anotado dice dice las las obras de la ley no salvan pero si salvan las obras de la misericordia las obras de misericordia si salvan pero las obras de la ley no salvan lo que no entiende mi oponente católico es que las obras de misericordia son parte de las obras de la ley y en este texto se refiere que toda la ley no salva ninguna parte de la ley salva la ley no salva no dice solamente un poquito sino que la ley en sí no salva podemos ver en Mateo 23 23 cuando Cristo aún no se sacrificaba dice lo siguiente Jesucristo hablando de la ley y en medio de la ley entre medio habla de la misericordia dice Mateo 23 23 dice lo siguiente hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas dan la décima parte de sus especies la mente y el anillo y el comino pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley tales como la justicia Tito 3 5 dice que no somos salvos por obra de justicia así que la justicia tampoco nos salva porque Tito 3 5 deja bien claro que no somos salvos por obra de justicia y Jesús nombre Mateo 23 23 dice pero han descuidado los asuntos más importantes restablezca Pérez bien Mateo 23 Mateo 23 23 dice dice lo más importante de la ley que es lo más importante de la ley acá está hablando de obras de la ley la justicia la misericordia y la fidelidad aquí se debería de traducir fidelidad porque en este texto no se está hablando de fe en Cristo no se está hablando de la fe de Efesios 2 8 no se está hablando de la fe salvífica sino que se está hablando de fidelidad por lo tanto la misericordia es parte de las obras de la ley pero Romanos 3 28 dice que no justifica las obras de la ley por lo tanto las obras de misericordia tampoco justifican ante Dios judicialmente de manera jurídica por lo tanto mi oponente queda completamente fuertemente refutado por el mismo contexto bíblico y la miseria y la justicia tampoco nos salva porque Tito 3 5 dice que no nos salvó por obras de justicia además dentro de la ley vemos buenas obras de misericordia por ejemplo Deuteronomio 10 18 dice lo siguiente él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido ayudar al pobre lo encontramos en Levítico 25 35 en caso dice lo siguiente en caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios y sus medios para contigo decaigan tú lo sostendrás como un forastero y peregrino o peregrino para que viva contigo obras de misericordia al pobre Deuteronomio 15 11 porque nunca faltarán pobres en tu tierra por eso te ordeno diciendo con libertad abrirá tu mano al hermano al necesitado y al pobre en tu tierra o sea ayudar al pobre por lo tanto las obras de misericordia son parte de las obras de la ley y todos los textos que dicen que no es por obras de la ley se refiere a todas las obras de la ley por lo tanto Romanos 3 28 refuta contundente contundentemente a mi oponente porque dice que dice porque sostenemos que somos salvos justificados por la fe nuevamente monádico refiriéndose a una sola fe a la sola fe y no por obras de la ley y el texto tampoco dice porque sostenemos que todos somos justificados por fe más obras de misericordia el texto tampoco dice eso dice por la fe y no por obras de la ley las obras de misericordia son parte de la obra de la ley con esto no estoy diciendo que hagamos obras nosotros creemos que si hacemos obras pero como consecuencia evidencia de ya haber sido salvado bueno vamos a seguir mi oponente católico también utiliza Efesios 2.9 y dice que yo invento que no se refiere que la señora Betty Valenzuela y el padre Luis Toro no mienten de que yo soy el mentiroso que quiere dar a entender que no se refiere a obras de la ley yo desde mi exposición dije bien claro Efesios 2.9 cuando dice no por obras se refiere a todo tipo de obras tanto de misericordia meritoria como de la ley por lo tanto la salvación no es ni por obras de la ley ni por obras de misericordia ni meritoria mi oponente que hizo es descalificar el griego descalificar la gramática pero que sucede los mismos eruditos profesores teólogos católicos romanos de Salamanca enseñan y dicen que es bueno estudiar la gramática del griego y también el español así que los mismos eruditos católicos refutan contundentemente a mi oponente además mi oponente no tiene que descalificar el texto griego porque fue el Espíritu Santo el que eligió el plural el que eligió los verbos las concusiones los tiempos gramaticales lo eligió el Espíritu Santo no lo elegí yo el texto fue escrito en griego no fue escrito ni en español ni en inglés y mi oponente no me ha podido explicar porque el erudito católico ya bueno sigo rápidamente para no hacer esperar bien como estoy explicando en este yo jamás negué que Efesios 2.9 negara las obras de la ley es decir no por obras de la ley también pero no solamente las obras de la ley también las obras meritorias también las obras de misericordia ¿por qué? porque el erudito Samuel Pérez Milo en su comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento en la página 127 nos explica que el verbo ergón ergón está en plural y al estar en plural se refiere a todo tipo de obra nos dice lo siguiente es interesante apreciar que la palabra griega ergón obras están en plural lo que conlleva un sentido absoluto en comprensión a plana a cualquier tipo de obra por lo tanto cuando el texto dice no por obras se refiere a todo tipo de obra lo que está diciendo la escritura en Efesios 2.8 es no es ni por obras de la ley lo cual estoy de acuerdo con mi oponente tampoco es por obras de misericordia lo cual no estoy de acuerdo con mi oponente entonces mi oponente debe de refutar el verbo ergón perdón ergón en plural el cual está en plural en el texto griego y así lo eligió el Espíritu Santo mi oponente no solamente debe de descalificar al erudito al erudito Samuel Pérez Milo sino que él debe de refutarlo no va a poder porque no conoce del texto griego mi oponente no debe de descalificar lo que no conoce si se imaginan a un niño de cinco años contradiciendo y descalificando a Isaac Newton por la ley de Newton sería totalmente absurdo ya que Isaac Newton es un hombre que fue un hombre con mucha inteligencia con años de estudio lo cual un niño que no conoce sobre la ley de Newton no pudiera descalificar de la misma manera y no es un acto ofensivo sino que lo digo para ilustrar mi oponente no puede descalificar a Samuel Pérez Milo que lleva años viendo el texto griego y recordemos que los evangélicos tenemos a los mejores gramatólogos bien también el contexto obviamente el contexto de la salvación que nos salvó de los preceptos también va incluido pero también el contexto de la cultura de los efesios debemos recordar que los efesios eran de Turquía y tenían obras a los dioses prometeos a la Artemisa por ejemplo era su diosa principal y eran obras meritorias de misericordia que le hacían a esos dioses por lo tanto Pablo se está refiriendo tanto obras de la ley como de misericordia como meritorias por lo tanto mi oponente queda fuertemente contundentemente refutado bien mi oponente también utiliza Filipenses 2.12 que dice lo siguiente por tanto amados míos así como bueno el texto dice lo siguiente por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos el texto no dice cuidar vuestra salvación el texto dice ocuparse en vuestra salvación con temor y tomblor primero notemos que el verso dice como siempre habéis obedecido habéis obedecido decir estos creyentes eran obedientes nunca habían desobedecido el verso el verso responde obedecer a qué responde lo siguiente obediente no solamente en mi presencia también ahora en mi ausencia es decir que estos creyentes eran obedientes a Pablo en su presencia pero también deberían de serlo trabajando ocupándose aunque Pablo no esté presente por eso el verso luego dice ocúpense en vuestra salvación es decir ocuparse en la salvación ya que estos ya tienen esa salvación o sea aunque no esté el supervisor aunque no esté el pastor estos creyentes deben de ocuparse la salvación pero el texto no dice cuidar la salvación que la puedes perder eso está en la imaginación de mi oponente el texto tampoco dice luchar para obtener la salvación el texto está hablando de personas salvadas completamente el texto no está diciendo que hay que luchar para obtener la salvación como piensa mi oponente ¿por qué? porque voy a explicar cuando el texto dice vuestra es un adjetivo positivo indica que ya eran salvos es decir estos creyentes no tenían que obrar para ser salvos porque ellos ya eran salvos por el adjetivo positivo vuestra por ende estos creyentes se ocupaban en la salvación porque ya eran totalmente salvos como Efesios 2.8 donde está Susomeni en voz pasiva un verbo participio perfecto pasivo indicando que estos creyentes eran salvos total definitivamente ya estaba hecha la salvación terminada en ellos ejecutadas en ellos en voz pasiva por lo tanto mi oponente también queda totalmente refutado aparte la frase temor y temblor es un hebraísmo del antiguo testamento de reverencia no de miedo a perder la salvación como lo cree mi oponente el texto no dice temor y temblor a perder la salvación el temor y temblor o temor y perdón a no poder obtener la salvación el texto no dice eso eso se lo imagina mi oponente en realidad es la reverencia como lo indica el léxico bíblico griego de Alfred Tagui en su contexto como explica que es de reverencia porque en el versículo 10 del mismo capítulo que se salta mi oponente porque no le conviene explica que toda rodilla se nombrará se doblará ante Jesús en pocas palabras reverencia también otro punto es que el creyente si se ocupara es en servir porque Dios pone el querer como el hacer el verso 3 lleva un conector en el cual nos explica lo siguiente porque Dios coloca tanto el querer como el hacer Dios pone el hacer el hacer para buenas obras pero después de ya haber sido salvado por el adjetivo posesivo vuestra vuestra salvación estas personas ya son salvas el texto no dice para recibir la salvación después sino que son personas salvas ahora mi oponente podrá decir es que claro estamos en un proceso de salvación totalmente falso porque el verbo perfecto en voz pasiva de Sosomeni en Efesios 2 8 refuta contundentemente a mi oponente porque la salvación ya está terminada hecha completada en el creyente en voz pasiva mi oponente debe de refutar la voz pasiva debe de explicarnos el tiempo perfecto debe de explicarnos el adjetivo posesivo de Filipenses 2 12 obviamente no lo va a hacer y con esto no lo quiero obligar a que refuta algo que no conoce simplemente el debería de estudiarlo y lo que yo no conozca también debo de estudiarlo así que he refutado mi oponente y repito no estamos debatiendo si la salvación se pierde o no se pierde a ver que más dice bueno el hijo pródigo perdió podía perder su salvación no pregunto el hijo pródigo se perdió no solito volvió perseverancia de los santos además este texto no habla de personas que eran salvas y luego se van al mundo sino que se refiere a personas que estaban en el mundo y luego son salvos ese es el contexto del hijo pródigo y siguiendo tu lógica estás demostrando la perseverancia de los santos ¿por qué? porque esa persona se fue al mundo y volvió no se quedó en el pecado por lo tanto la salvación tampoco se pierde tema que ni siquiera estamos debatiendo por favor céntrate en el tema Sergio Pérez Reynoso bien dice Jesús cumplió la ley toda la ley pagó la deuda estamos totalmente de acuerdo dice la obra de la ley bueno ya demostramos que Betty y Luis Toro mienten y usted también porque usted dijo lo mismo a ver ¿qué más dice? bueno inventó algunos textos algunos textos lo leyó mal y le puso palabras que los textos ni siquiera dicen bueno más que nada dijo eso ¿no? en resumidas palabras entonces con el poco tiempo que me queda quiero refutar algunos otros argumentos que posiblemente dirá mi oponente bien él puede decir que Lutero agregó el artículo sola en romanos pero lo que no entiende mi oponente católico es que hay biblias católicas que también lo agregaron por ejemplo la biblia de Nuremberg en 1483 antes de Lutero en Nure Durge den Glauben y la biblia italiana de Ginebra de 1476 y de Venecia 1538 dicen por sola fide y también muchos padres de la iglesia en ese mismo texto agregaron sola fe y nos dicen Belardino nos dicen varios eruditos católicos de aquel siglo y también de los siglos más nuevos ¿o no? por ejemplo Jerónimo dice Dios justifica solo en la fe y agrega sola fe ese artículo en el mismo texto de Martín Lutero en epítulos los romanos capítulo 3 30 por lo tanto hace lo mismo también Juan Crisótomo Ambrosietre Vegal Venerable y entre otros padres de la iglesia que también agregaron el artículo sola ese es el argumento a ver ¿qué más puede decir? bueno yo quiero que él toque Santiago que en este texto me toque Santiago porque ellos dicen que tenemos la fe de los demonios lo cual es falso los demonios creen que Dios es uno los testigos de Jehová también creen lo mismo pero ellos no creen que Dios murió por ellos los resucitó los salvó de los pecados los justificó los perdonó los demonios no creen eso por ende tienen otra fe gracias mi hermano concluido ok muy bien entonces aquí reiniciamos el tiempo y la exposición de David Tavilo ahora le pedimos a Pérez Reynoso que active su micrófono para que pueda él dar sus 100 minutos de refutación en cuanto empiece a hablar le iniciamos el tiempo bueno nada más les hice para que se descubran que es la salvación por la gracia yo creo que entonces el señor David no entiende lo que yo le estoy dando a entender para que se dé cuenta cuán importantes son las obras en la obra de todo cristiano no a lo que el señor está diciendo ahora en su tiempo de exposición él aseguró de grandes eruditos que aunque dicen perdón él asegura de muchos grandes eruditos que aunque dicen que no aparece la palabra sola él también la quiso agregar al texto bíblico junto con lo que hicieron este Lutero y los demás ahora también que nos enseñó que nos dijo en su exposición el señor está viendo que las obras no sirven ante Dios que esas obras son inútiles que las obras solamente sirven ante los hombres y si no lo quiere creer que regrese el video al minuto número 15 porque se lo guardé ahora algo bien importante cuando nos toca el texto bíblico donde nos habla de las obras de la ley donde dice misericordia quien tiene poder de cambiar todo les pregunto el hombre o Jesús que es Dios Jesús siendo Dios tiene el poder de cambiar todo dice el evangelio según San Mateo capítulo 28 verso 18 donde dice todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra él puede cambiar todo y si él mismo te dice él mismo el señor Jesús te dice en el evangelio en Mateo capítulo 25 verso 40 dice el rey les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos me lo hicieron a mí ¿de qué está hablando acá del señor del amor misericordioso del padre ¿si? ¿quién puede cambiar todo? Dios no me gusta no me gusta leer la la palabra refutado pero lastimadamente con este texto nos tenemos bien refutado ahora en el evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 16 fíjense lo que el mismo señor Jesús les dice y él dice que las obras las obras no sirven ante Dios que no son buenas que nada más puede servir ante los hombres se lo dijo Mateo 5 16 hagan pues que brille su luz entre los hombres que vean esas buenas obras y por ello den gloria al padre de ustedes que está en los cielos fíjense den gloria a través de las obras y el amigo dice que no sirven ante Dios que el señor reprenda el diablo por mentiroso en Romanos capítulo 2 versículo 6 fíjense las obras no sirven que Dios va a pagar a cada uno según en la salvación según estas obras que es lo que quiero darles a entender queridos hermanos que una vez que somos justificados una vez que ya tenemos la salvación ¿si? ya tenemos la salvación no debemos de desperdiciar esta salvación no debemos de tirarla ahora cuando el texto el texto bíblico de este Filipenses 2 11 le recuerdo a mi estimado que el texto bíblico ahí ya no está hablando lo que quiere decir ahí está hablando que todas las rodillas se dolarán en nombre de nuestro señor Jesucristo porque dice porque Dios lo engrandeció y le dio todo nombre que el nombre de nuestro señor Jesucristo todas las rodillas se doble en el cielo y en la tierra y en todo lugar no debe de manipular ni tergiversar la escritura y ahí hay un punto y se separa ya el versículo 12 ¿si? algo bien importante ahí dice ocúpense por su salvación no cuiden cuando te ocupas por algo ¿qué estás haciendo? nada más me pregunto si yo me ocupo por el cuidado de mis hijos ¿qué voy a hacer? entonces nada más me voy a ocupar de mis hijos pero no los voy a cuidar no hombre o sea qué qué pensamiento tan pobre con todo respeto en Romanos capítulo 2 versos nos dice él Dios pagará cada uno de acuerdo según sus obras pero el hermano dice que no sirven el hermano dice que las obras no sirven ninguna obra sirve bueno pues la actitud ya lo está refutando él con justa y gran fuerza Romanos 2 13 porque no son justos ante Dios los que escuchan la ley sino los que la cumplen regresamos a lo que es el antiguo testamento esos eran los justos y hacían esas obras y aún así no se salvaban pero ya las obras que vienen adelante en Romanos 6 15 dice díganme perdón Romanos 6 22 ahora en cambio siendo libres del pecado y sirviendo a Dios trabajen por su propia santificación y al final está la vida eterna fíjense si Pablo en este momento te está diciendo que trabajas por tu propia santificación y en este filipense te dice que procures yo creo que el hermano no lo entiende no lo comprende no se dan cuenta que las obras que el Señor quiere que hagamos sirven para que nosotros no nos pierdamos y alcancemos también la salvación 1 Corintios capítulo 6 verso 9 perdón 15 1 Corintios 15 versículo 58 dedíquense a la obra del Señor en todo momento conscientes de que en él no será estéril su trabajo fíjense a la obra del Señor el Señor dice que no sirven las obras aquí le vamos a creer ya que habla y menciona al gran erudito amel eres mito ¿no? le cree más a ese gran erudito a esa gran persona le cree más más que a las sagradas escrituras más que al Espíritu Santo que está dando acá su mensaje recuerdo que dice Jeremías 17 5 maldito nombre que confía en otro hombre porque pone sus esperanzas vanas bendito el hombre que confía en el Señor segunda carta de los Corintios capítulo 5 versículo 10 fíjense queridos hermanos nada más dense cuenta cuánto los han engañado segunda Corintios 5 10 hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir para recibir lo que se ha merecido en la vida en esta vida presente tanto sean por sus obras buenas o sus obras malas si las obras no sirven entonces Pablo está loco acá en la segunda de los Corintios segunda de los Corintios capítulo 11 verso 5 verso 15 perdón pero su fin será que merecen sus obras a ver si Pablo ya te dijo que ya eres justificado por la sola fe porque tu fin será lo que merecen tus obras y esto es palabra de Dios no es palabra mía segunda Corintios 11 15 Gálatas capítulo 5 verso 6 solamente va de la fe que actúa mediante el amor fe amor misericordia con esto refuto lo que está diciendo de Mateo totalmente refutado el amigo Colosenses capítulo 1 versículo 10 que lleven una vida una vida digna del Señor y de su total agrado produciendo frutos en toda clase de buenas horas fíjense no sirven las buenas horas delante de Dios minuto número 15 de su exposición del amigo David que las obras no sirven ante Dios solamente entre los hombres refutados Colosenses 3 23 cualquier trabajo que hagan háganlo de buena gana pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres las obras para el Señor para Dios pero las obras no sirven ante Dios dice el Señor David las obras nada más son para que sirvan ante los hombres primero ante las salonicenses capítulo 1 versículo 3 recordemos ante Dios nuestro Padre que su fe que produce frutos es un amor que sabe actuar en las buenas obras obras de misericordia nuevamente mis queridos estimados vean como la palabra del Señor tiene la verdad vean como lo que predica la Santa Iglesia Católica tiene la verdad con eso estoy destrozando todo lo que dijo el amigo David limón capítulo versículo 6 ojalá esa fe se vea en las obras y manifiestate todo lo bueno que tenemos en Cristo fíjense fíjense hombre tremenda resulta que le está en la escritura título otra vez una cosa una cosa siente de ella debes insistir los que creen en Dios han de destacarse en el bien que pueden hacer y cuál es el bien las obras en las cuales fuimos creadas para que nosotros nos ocupáramos refutadísimo bueno voy bueno lo importante es que ya se dieron cuenta y la mayoría de los hermanos que están escuchando el diálogo deben de ser sinceros porque todo lo que ya se habló ahorita se habló con sagrada palabra de Dios no fueron palabras humanas no fueron palabras mías sino todo todo es palabra de Dios aquí no hay ningún invento son más de 20 textos bíblicos que di en los cuales todos hablan que el hombre va a ser este juzgado mediante las obras si el hombre es justificado mediante la fe si pero después que ya es justificado que ha nacido nuevamente es una nueva criatura después va a tener que ser juzgado según sus obras y no lo digo yo lo dice la sagrada escritura si y si las sagradas escrituras te tienen un montonal de textos bíblicos dicen por ahí los hermanos separados que tienes que tener tres textos bíblicos para que esto sea más verídico acá les estoy dando más de 20 y si hubiese más tiempo son como unos 70 textos bíblicos donde este al final el hombre será juzgado por según sus obras si el hombre que ya fue justificado el hombre que ya tiene la salvación va a ser juzgado según sus obras y eso lo deben de tener bien presente cada uno de todos nosotros y no estarse engañando de que si yo ya soy salvo mediante la fe la gracia en Cristo Jesús ya estoy salvo para siempre para toda la vida no 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 la escritura te dice algo totalmente contrario la escritura te dice que vamos a tener que ser este presentados ante el tribunal de Cristo segunda carta a los corintios vamos a tener que ser presentados ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados según las obras de cada uno buenas o malas si porque vamos a ser juzgados para según nuestras obras si ya somos salvos siempre salvos mediante la fe porque tengo que o sea no me cabe a mí no le entiendo a la escritura como es posible que el mismo apóstol Pablo te dice que eres salvo mediante la gracia en Cristo Jesús y no por obra pero después te dice que vas a ser juzgado según tus obras acaso Pablo se está contraponiendo acaso Pablo se está equivocando acaso Pablo está con una doctrina de contrapunte no Pablo nos está explicando bien claro todos nosotros los que creemos en Cristo ya somos justificados todos todos pero eso no quiere decir que porque ya nos justificaron de esos preceptos antiguos no quiere decir que ya tú tú ya tienes la salvación ya no a mí la escritura te dice que serás juzgado según tus obras ahí concluyo sale ok paramos el tiempo iniciamos gracias a Pérez Reynoso por el por su exposición pues David tendrá que reputar estos cinco minutos que alcanzó a escuchar este tendrá que hacer de ahí su contrarreputación vamos a bloquear el micro de Reynoso para que no se oiga ruido y David nos indicas cuando estés listo para iniciar con tu tiempo totalmente listo vamos sale bueno bueno vamos a comenzar rápidamente estaba haciendo memoria de algunas cosas que dijo incluso adelanté el adelanté el debate en perdón retrocedí en algunas cosas que dijo él dice que yo dije que las obras no sirven para nada que son inútiles pero él no habló en qué contexto yo lo dije yo dije que las obras no sirven para recibir la salvación jamás dije que son inútiles en el sentido de que no hay que hacer buenas obras por lo tanto mi oponente ha mentido y ha puesto palabras en mi boca para sacar fuera de contexto lo que yo he dicho por lo tanto al decir una mentira queda totalmente refutado porque lo que yo dije es que no sirven para recibir la salvación porque en Romanos 5 uno hay una fe monádica una fe única una sola fe y aparece la conjunción consecutiva un la cual une el verbo justificado con el verbo fe de tal forma que no se puede agregar ningún tipo de obra para ser justificado por lo tanto la justificación solamente es por medio de la fe sola fe monádica por lo tanto mi oponente queda totalmente refutado segunda refutación otra refutación es que él utiliza Efesios 2.10 diciendo en su refutación ahí está para buenas obras pero mi oponente no cree que hay que hacer buenas obras a ver acá no se habla para recibir la salvación brother acá lo que se habla en Efesios 2.10 es que a causa de ser salvos vamos a hacer buenas obras porque primero debemos de notar debemos de notar cuál es el orden que utiliza el apóstol Pablo en Efesios primero en Efesios 2.8 somos salvos por gracias sois y mi verbo indicativo activo salvos sosomeni tiempo perfecto vos pasiva primero estas personas fueron salvas completamente usted cree que la salvación es un progreso y que se puede perder pero lo que usted no sabe señor es que el verbo sosomeni salvados en griego sosomeni en español salvados está en tiempo perfecto ya al estar en tiempo perfecto indica que la salvación no se pierde y está permanentemente en el creyente para siempre porque está en voz pasiva explíqueme la voz pasiva explíqueme el tiempo perfecto no puede porque no lo conoce el tiempo perfecto gramaticalmente lo dice Wallace el doctor Wallace lo dice Inmaculada Jara la cual es una erudita católica en griego en su en su gramática en su libro de gramática nos indica que el tiempo perfecto es una acción hecha en el pasado que continúa en el presente por lo tanto la salvación no se pierde según Efesios 28 desde el contexto griego bíblico y el Espíritu Santo fue el que eligió ese tiempo gramatical perfecto y a esa voz pasiva por lo tanto el mismo Espíritu Santo en los tiempos verbales te refuta contundentemente señor Sergio Pérez Reynoso bien a ver él dice ¿qué significa ocuparse? ocuparse no significa cuidar usted dice que hay que cuidar la salvación pero ocuparse en Filipenses 2.12 no significa cuidar no existe ningún diccionario ningún léxico griego del Nuevo Testamento sobre Filipenses 2.12 que diga que la palabra griega que se utiliza ahí se refiere a cuidar la palabra que se utiliza ahí se refiere a ocuparse y ocuparse no se refiere para ser salvo o para no perder la salvación el texto dice vamos a ir bueno pero antes terminando con Efesios 2.10 primero aquí en Efesios 2.10 a ver dice para buenas obras dice 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 lo siguiente dice así creados en Cristo Jesús para buenas obras primero hay que ser creados en Cristo Jesús nuevas criaturas y para ser nuevas criaturas primero hay que ser salvos por ende estos para ser criaturas primero tienen que tener fe por ende la fe va primero y luego recién son nuevas criaturas y ese para es epi frase es una frase es una preposición epi la cual indica resultado es decir el del resultado de ser salvo es hacer buenas obras primero tenemos que ser creados en la esfera de Cristo por la frase preposicional de esfera locativa por lo tanto primero somos salvos Efesios 2.8 luego recién somos hechos en Cristo Jesús para buenas obras pero esas buenas obras son la consecuencia de ya haber sido salvados no son la causa de la salvación por lo tanto mi oponente queda totalmente refutado porque mi oponente cree que tanto la fe como las obras salvan pero Efesios 2.10 te refuta porque Efesios 2.10 tiene una frase proposicional de esfera locativa lo cual indica que primero tenemos que ser creados en la esfera de Cristo para hacer buenas obras pero para ser creados en la esfera de Cristo primero tenemos que creer y ser salvos por ende primero somos salvos luego somos nuevas criaturas y después de eso hacemos buena obra por lo tanto las buenas obras simplemente son la consecuencia de ya haber sido salvados de una salvación permanente en el hombre en el creyente por la voz pasiva y el tiempo perfecto queda totalmente refutado nuevamente a ver otra cosa que dice Filipenses 2.12 no me ha refutado nada de lo que dije en el Filipenses 2.12 yo dije el texto dice por tanto amado mío como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi presencia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor primero acá hay un dice obedientes o sea estas personas eran obedientes no eran creyentes no obedientes aparte acá dice es decir ocuparse la salvación ya que tienen este este o no este el pastor ese también es un punto otro punto también es que el texto dice ocupados para que sean salvos en el futuro como cree mi oponente no tampoco el texto dice ocuparse o cuidar su salvación para no perderla tampoco el texto dice eso le agrega eso en base a lo que tiene en su mente el texto simplemente dice ocupados en vuestra salvación que es un adjetivo posesivo que mi oponente católico no ha podido refutar ese adjetivo posesivo posesivo vuestra indica que estas personas ya eran salvas ahora qué significa ocuparse te voy a explicar ejemplo tú eres padre tú pusiste un ejemplo de padre yo soy padre y tengo mis hijas acaso tengo que ocuparme mis hijas o cuida cuida no ocuparse si tú no te ocupas o te ocupas no dejas de ser padre de tu hija te ocupes o no te ocupes sigues siendo padre te ocupes en las obras de tu salvación o no te ocupes sigues siendo salvo aunque obviamente estos creyentes si van a ocuparse porque en el versículo lo siguiente dice que tanto Dios pone el querer como el hacer ahora tú tienes que explicarme el adjetivo posesivo vuestra que aparece en filipenses dos doce no lo has podido explicar porque simplemente no los conoces por lo tanto también queda totalmente refutado porque aquí no está hablando ocuparse para recibir la salvación en un futuro ocuparse en su salvación progresiva ocuparse en la salvación para no perderla el texto jamás dice eso el texto dice ocuparse en vuestra salvación que obviamente ya tiene por el adjetivo posesivo por lo tanto queda completamente refutado a ver a ver dice vamos a ser juzgados por nuestras obras estamos totalmente claros vamos a ser juzgados por nuestras obras ¿aló? ¿ya ahora sí? sí ya bueno bueno en base se tomó de segunda de corinthia donde habla dice que todos tenemos que ser juzgados ante el tribunal de Cristo estamos claros pero el texto pero el texto no dice que cuando son juzgados por el tribunal van a ser salvos por obras el texto no dice eso no hay ningún texto de la Biblia donde hable del juicio y diga que por el juicio de las obras van a ser salvos por lo tanto mi oponente queda totalmente refutado porque los textos no dicen van a ser salvos van a ser juzgados por obras y conforme a sus obras van a ser salvos los textos no lo dicen mi oponente añade ese pensamiento a los textos que los textos no dicen pero vamos a ir a 1 Corintios 3 que es un texto que utilizan mi oponente para el purgatorio en el cual el purgatorio ni siquiera se habla y primero vamos a ver acá en el versículo 7 dice que el crecimiento lo da Dios en el versículo 6 dice Apolo regó yo planté etcétera acá está hablando de obra estas personas obraron porque somos colaboradores de Dios el texto dice somos colaboradores para recibir la salvación no se refiere a colaboradores en cuanto al ministerio de la predicación de la obra de Cristo pero no se está refiriendo a la obra redentora sino que se está refiriendo a que una vez de ya ser cuerpo de Cristo de ya ser salvo estamos obrando para el crecimiento del evangelio simplemente eso dice sobre el fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas madera, geno, jarasca aquí se está hablando de las obras algunos edifican algunos obran madera otros paja otros piedras otras plata y otro oro los que edifican los que obran oro son los que obran bien los que obran madera paja son obras débiles pero el versículo y esto tiene que ver con el juicio dice si alguno destruye etcétera el versículo 15 dice si la obra de alguno se quemare se quemare sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego y la obra fuego se refiere a juicio según los mismos eruditos católicos de Salamanca los eruditos católicos de Salamanca que son expertos que están ligados al Vaticano y que nos pasan a llevar su magisterio explican que la frase pasar como por fuego en el contexto se refiere a juicio no al purgatorio en sí sino que a juicio es lo que nosotros vemos a un juicio pasará por ese juicio las obras aunque serán salvos aunque como por fuego es decir que lo y ojo desde el griego pasa por fuego tanto el que obró bien como el que obró mal tanto el que obró oro como el que obró paja por lo tanto el que obra paja el que no obra también igual es salvo aunque como por fuego porque el versículo 15 dice si el mismo será salvo aunque así como por fuego por lo tanto el obrar no tan bien como otros no te va a hacer perder tu salvación y te refuto contundentemente con tu mismo tribunal porque acá se está hablando de un tribunal de un juicio y a pesar de que estas personas no obraron tan bien como los otros también se van a salvar por lo tanto queda totalmente refutado cuando la biblia dice que todos compadeceremos ante el tribunal de cristo nos dice que vamos a ser salvos por obras simplemente vamos a ser juzgado en el tribunal de cristo para recibir galardones o sufrir pérdida porque en el texto dice dice sufrirá pérdida el mismo primero de corintios tres dice que sufrirán pérdida pérdida de qué de galardones no de otra cosa tiempo concluido ok bueno este está candente el debate está bueno ahí están dando sus refutaciones cada apologista mientras saludamos a la hermana gloria álamo dios le bendiga hermana bienvenida aquí gracias por su colaboración aquí por estar con nosotros bueno ya estamos en el último bloque ya solamente quedan los 10 minutos de contrarreflutación de reinoso y en el último lapso tendremos unos tres minutos dos minutos para ya sea conclusión o sea para este despedida o las dos juntas conclusión y despedida bueno solamente quiero preguntarle a pérdida si está listo para iniciar con su contrarreflutación este va a ser el último bloque ya ya no va a haber aquí refutaciones vamos vamos sale empieza a hablar aquí le iniciamos el cronómetro bueno yo por eso mismo por eso mismo les decía yo a mis queridos hermanos que lo dejamos para mañana pero el jovencito pues por su juventud no por su forma por la juventud que tiene pues arrogante arrogante ya que hablo muchas cosas que yo no hablé este por ejemplo primera corintios capítulo tercero jamás lo he tocado yo creo que está en otro debate del muchachito yo creo que cuando yo se fue otro debate y el debate que en el que está pues será otro y pues lastimosamente no sea vuelvo y repito yo no necesito creerle al heredito al fulano al sultano al perengano es bien claro Pablo lo dice en la carta de los corintios capítulo 12 la primera dice que bueno que muchos tienen mucho ese don de conocimiento ese don de sabiduría ese don de hablar lenguas ese don de que puedas conocer muchas cosas pero yo prefiero tener un don de profecía para que el más humilde de mis hijos pueda escuchar lo que yo hablo y pueda entenderlo es lo que dice Pablo pueda entenderlo fíjense llega a haber varios hermanos que ni siquiera tienen este y la primaria acá en México y le van a hablar de un erudito que ni siquiera va a entender y como como manipulan los textos los textos bíblicos según el amigo como se manipulan para decir está totalmente refutado está totalmente refutado dice que que yo no esté que no le demostré nada tiempo parece bueno vuelvo y repito verdad o sea yo pienso que fue malo de parte del joven David seguir el diálogo porque porque se está fuera de contexto ni siquiera sabe lo que hable y ya dista uno totalmente refutado y ahorita le voy a dar varios textos bíblicos para que a ver si pueden a mí no me puede a mí que me refute todo el tiempo pero que refute la palabra del señor él dice que las buenas obras no sirven que ya somos justificados mediante la gracia y la fe y ya las obras ya no sirven sean buenas sean malas en el futuro de por si ya soy salvo la escritura no dice eso la palabra del señor no dice eso y se lo voy a demostrar clara y contundente donde dice él que no dice la segunda carta de los corintios capítulo 5 versículo 10 dice que ninguna parte dice lo que yo acabo de leer de las sagradas escrituras y dice hemos de comparecer ante el tribunal de cristo hemos de comparecer ante el tribunal de cristo para recibir lo que ha merecido en la vida lo que se merece en la vida presente por sus buenas obras o sus malas obras que vamos a recibir solamente Dios no lo va a decir va ante el tribunal de cristo él dice que no la palabra del señor no es mentirosa segunda carta de los corintios capítulo 11 versículo 15 pero su fin será que merecen sus obras Pablo está loco aquí con todo respeto se drogó está marihuana o qué ya que las buenas obras no sirven para nada pero aquí Pablo dice pero su fin será que merecen sus obras si ya eres salvo mediante la gracia porque tu fin será lo que menos según tus obras Gálatas capítulo 5 versículo 6 solamente vale la fe que actúa mediante el amor donde ya le habíamos refutado eso de que dice que las obras de misericordia son del antiguo testamento vuelvo y repito lo único que puede cambiar todo es Cristo Jesús Mateo 28 18 dice todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra quien tiene todo poder Jesús quien puede cambiar todo Jesús filimón versículo 6 oigan queridos hermanos ojalá esa fe se vea en las obras y manifiesten todo lo bueno que tenemos en Cristo para el amigo las obras no sirven 1 Timoteo capítulo 6 verso 18 que practiquen el bien que sean ricos en buenas obras de esta forma conseguirán la vida eterna como van a conseguir la vida eterna haciendo las buenas obras y ya son salvos mediante la gracia y la fe se volvió a equivocar el apóstol Pablo o no lo conoce el joven David el joven David quería que le tocáramos a Santiago pero no para que primera de Pedro capítulo 1 verso 17 joven primera de Pedro el padre que invoca no hace diferencia entre personas sino que juzga cada uno según sus obras porque los va a juzgar Dios el padre eterno si ya son salvos mediante la gracia y la fe o que acaso el apóstol Pablo también está loco no verdad apocalipsis 2 23 así entenderán todas las iglesias que yo soy el que escudriñó el corazón y la mente y dando a cada uno según sus obras quien es el que escudriña y quien es el que da a cada uno según sus obras Jesús el que le dijo a Juan que escribiera el apocalipsis totalmente refutado el muchacho pero me la recontra refutado y todos los eruditos que él habló ahora para hablar de los eruditos españoles necesitamos saber el contexto porque mis hermanos son bien fáciles de sacar un pretexto de un contexto para hacer su pretexto apocalipsis 20 12 ojo ojo y espero que a veces lo puedan reputar entonces entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros es decir cada uno según sus obras como van a ser juzgados y ya son salvos mediante la gracia en Cristo Jesús y la fe el hermano David David lo dijo algo bien importante que creo que ya entendió somos nueva criatura y tenemos que procurarnos preocuparnos en las buenas obras que de antemano Dios ha hecho ha creado para que nosotros nos ocupemos de ellas y es lo que creo que ha entendido que el hombre ya siendo justificado ya teniendo la salvación tiene que mirar en las buenas obras para cuando seamos llamados seamos juzgados según nuestras obras apocalipsis 20 12 entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en esos libros es decir cada uno según sus obras cada uno según sus obras cada uno según sus obras apocalipsis 22 12 voy a llegar pronto y llevo conmigo el salario para dar a cada uno conforme a su trabajo conforme a lo que hayan realizado conforme a todas esas obras que de antemano dios dispuso en las cuales nosotros tenemos que ocuparnos porque tenemos que ocuparnos para que podamos caminar juntos como hermanos miembros de una sola iglesia al encuentro del señor es mentira que dice el amigo que una vez siendo justificado ya eres salvo siempre salvo la escritura se lo está diciendo directamente a su cara se lo está hablando y fueron juzgados cada uno según sus obras fueron presentados ante el tribunal de cristo y comparecieron y fueron juzgados según las obras buenas o malas el amigo dice que no dice en ninguna parte del texto bíblico que el señor reprenda al enemigo ¿por qué? porque el enemigo nunca va a creer que ustedes o nosotros veamos las cosas buenas el enemigo nunca va a permitir que nosotros estemos en la presencia de dios fíjense mateo 25 verso 40 el rey responderá les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos me lo hicieron a mí obras de amor obras de misericordia se lo hicieron a quien al rey al dios eterno al dios de dioses a él la gloria el honor bendito sea mi señor jesucristo en el cielo en la tierra y en todo lugar aleluya gloria a dios porque él nos ha regalado la salvación pero también nos ha dicho que trabajemos en estas buenas obras porque el día de que nosotros seamos presentados seremos juzgados según lo que hemos hayamos trabajado tiempo concluido ok muy bien gracias a los dos por excelente debate estuvo muy bueno estuvo acalorado en sus momentos y tuvimos altibajos por el asunto del internet parece ser que al último se mejoró casualmente se mejoró al final de cuentas se escuchaba muy bien Pérez Reynoso escuchaba muy bien David Tavilo yo creo que los picos altos de internet pues se bajaron en estos momentos muchas gracias a mis estimados hermanos que hicieron el favor de estar compartiendo la transmisión que están viendo y comentando no puedo pasar sus comentarios aquí en la stream porque pues es un debate verdad y sería sería pues no sería equitativo subir un comentario porque la mayoría de los que están aquí son evangélicos entonces hay que respetar al expositor católico en otros grupos se acostumbra que cuando hay un debate de tendencia ya sea de algún grupo pues a veces suben comentarios y esos comentarios pues a veces ayudan a la a uno de los dos y en este caso pues en mi grupo pues preferimos hacerlo de manera equitativa que no haya preferencia por ninguno de los dos para hacerlo neutral para hacer un debate limpio un debate donde se donde se pongan sus puntos muy bien los dos excelentes exposiciones de los dos no sé si yo aquí en el formato tengo nada más hasta aquí hasta la contrarrefutación no sé si quieran una conclusión o ya simplemente despedirse eso ya lo ya lo deciden entre los dos les abro el micrófono para que para que digan pero sería breve no de tres minutos cada uno ya sea despedida o o ya sea conclusión una conclusión me refiero a bueno yo concluyo esto no el debate saco esto esto y esto y esto y esto y esto y al final este el al final la la despedida o simplemente ya dicen bueno pues ya ya terminó el debate y hacemos la y hacemos la despedida sin mencionar absolutamente nada acerca del debate no sé qué opinión bueno pues poderoso por haber compartido con mi mi gran hermano mi gran hermano david y van mi amigo bueno no sé si me considera el amigo o hermano pero yo lo aprecio bastante como si fuera mi hermano pequeño este un gran gusto dialogar con david y yo la verdad si me retiro porque ya van a dar las cuatro de la tarde acá yo entro yo al chambas al trabajo a las a las tres y media no pero ahora le le hago caso y tengo que respetar lo que ahí dije con david y ahora dicen que las piensan porque las ocupó yo sí no me arrepiento y no me da vergüenza les comparto algo poquito no me da pena no me da vergüenza y soy un testimonio vivo de cómo el señor jesús me liberó del mundo de la drogadicción un mundo muy feo muy muy horrible estuve en el penal de puebla acá en san en san miguel y gloria a dios que él él nos ha liberado nos ha llamado a ser unas nuevas personas bendiciones dios me los cuide me los cuide los proteja en el poderoso nombre de nuestro señor jesucristo dios los cuide a cada uno y me despido bendiciones david amén amén bendiciones sergio bueno yo también me despido no bueno muchas gracias a los hermanos que estuvieron aquí escuchando y a los que van a escuchar les pido disculpas por mi internet tuve muchos problemas de internet incluso desde antes de que comience el debate yo cuando estaba hablando con juan peña antes de la antes de activar la transmisión para que se pongan directo juan peña era testigo de cómo se me caía la internet y en mi propia exposición se me caía la internet y sergio igual tuvo algunos problemas de internet eso eso se le pedimos disculpas se nos sale de las manos no eso ya no es algo que nosotros queramos al contrario no nos gustaría tener una buena internet y bueno si no claro con sergio me llevo bien yo también lo considero lo estimo no me cae bien estos debates o no o sea en el debate él se va a comportar un poco rudo aunque con respeto hacia mi persona yo igual o no con fuerza pero yo me entré suavecito yo debatí hoy día más suavecito no pero igual con contundencia o sea suave en el sentido de no estar gritando tanto no pero con argumentos firmes y creo que eso es lo que hace un debate edificante un debate donde no se va a hacer ad hominem o sea atacar a la persona sino que atacar el argumento también les pido disculpas por una parte donde no escuche muchas cosas que dijo Sergio pero creo que en mis últimos 10 minutos respondí a varios argumentos de él y si di otros textos no es porque lo haya tocado sino que van de la mano de textos que él tocó y bueno igual gracias a mi hermano Juan Peña por su tiempo por abrirnos las puertas de su canal les pido disculpas también a mi hermano Juan Peña por mi internet pero creo que el debate estuvo muy bueno a los que recién estaban llegando les pido por favor que escuchen el debate completo escuchando el debate completito se van a dar cuenta de los argumentos si se tocaron quién refutó quién los tocó entonces todo eso es bueno y bueno y por último este debate tiene que ser para la gloria del señor le mando saludos también a mis hermanos bueno primeramente les doy gracias a Dios por haber estado en este debate que fue un poquito de la nada y aparte que fue con muy mala internet pero creo que igual honramos el nombre del señor bendiciones también para mi hermano Edwin Bravo mi hermano Winston Medina mi hermano Eduardo Gutiérrez mi hermano Dani Córdoba mi hermano Salvador Barragán mi hermano Johnny Soye y todos mis hermanos que me acompañaron o que me van a escuchar en este debate gracias a mi hermano Juan adelante sale bueno pues simplemente agradecer a Dios verdad que es el que nos da la vida y el que hace posible que nosotros podamos estar aquí pues aquí tienen su canal su humilde canal el predicador es positivo este para que nos ayuden ahí a compartir ya sea con un like este o compartiendo en las redes sociales para que este debate llegue a o este diálogo llegue a más personas verdad y pues sea edificación para ambos grupos para los grupos este ya sea católicos o angélicos y pues a pesar de que hubo deficiencias ahí en el internet pues se escucharon bien los argumentos no o sea se quedó claro el asunto la postura de cada uno quedó muy plasmada muy bien expresada y solamente pues decirle a todos los que vieron y a los que van a ver el video pues que que apoyen y sin más que agregar pues que Dios me los bendiga no la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes les saludo a su amigo y hermano en Cristo Juan Peña desde la Ciudad de México desde Chihuahua Chihuahua saludos a todos y no tienes nada que agregar hermano pues ya concluimos este video ahí nomás hermanito gracias gracias sale bendiciones a todos y Dios me los cuide y Dios me los cuide y Dios me los cuide y Dios me los cuide